Un papel cuadrado de lado 12 centímetros se dobla de modo que los cuatro vértices queden en el punto de intersección de las diagonales. ¿Cuál es el área de la nueva figura que resulta? Bien, acá ya tenemos el papel cuadrado de lado 12, allá, entonces todo esto mide 12 centímetros, ¿de acuerdo? Y tenemos los vértices, el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Listo. Cada uno de estos puntos, o sea, estos vértices, como si fuera una hoja de papel, vamos a doblarlas y vamos a hacer que este vértice y todos los demás choquen aquí. Este es el punto de intersección de las diagonales. De esta diagonal, con esta diagonal, su punto de intersección es justo el punto central de este cuadrado. Bien, entonces vamos a empezar doblando el vértice C. Listo. Ahora nos toca el vértice B. Listo. Ahora el vértice A y el vértice D también lo vamos a pegar al centro. Listo. Ya tenemos entonces completamente doblado. Ahora vamos a hallar el área de este cuadrado, porque esa era la pregunta. ¿Cuál es el área de la nueva figura que resulta? Acá tenemos que todo esto vale 12, significa que esto vale 6, ¿no? Y acá también vale 6, porque entre todo esto, toda esta longitud es 12, mitad a mitad. Ahora, esto que se ha formado, tiene la misma longitud. Es un cuadrado de diagonal 12, ¿no? Ahora, me piden el área. Para hallar el área de un cuadrado tenemos dos formas. Podemos utilizar el que dice que es igual al lado al cuadrado, o también podemos utilizar la que dice que es igual a la diagonal al cuadrado sobre 2. En este caso, tenemos el dato de la diagonal, entonces mejor utilizamos esta fórmula. Entonces, el área va a ser igual a la diagonal que vale 12, la diagonal vale 12, elevada al cuadrado sobre 2. Y solamente resolvemos esta expresión. 12 al cuadrado, 144. Y entre 2, sería 72. Listo. 72, ¿qué? Como acá las longitudes estaban en centímetros, entonces acá será 72 centímetros cuadrados por ser área. Y esta sería la respuesta final, ¿no? Porque me preguntaban el área. Fin del ejercicio. ¡Dios! ¡Dios!